La comunidad es una de las autonomías con menor incidencia de la COVID-19 en España. Aún así, la precaución es la máxima de la generalidad. No nos podemos confiar. Y pese a que hay que seguir con cautela, la desescalada avanza lentamente. Desde el lunes habrá nueva relajación de las medidas en nuestra región. Se amplía de cuatro a seis las personas que se podrán reunir. Eso implica que las tablas de hostelería podrán ser de seis personas máximo. También el esporte se podrá hacer en grupos de seis. Tras conseguir vacunar al 100% de las residencias, habrá también mayor permisividad en estos espacios. Medidas que volverán a someterse a flexibilización el 25 de abril. La Consejería de Sanidad mantindrá reuniones sectoriales con los afectados. Tant en los sectores de carácter vinculados al turismo, como también culturales, sociales. Y con el anuncio del fin del estado de alarma, Chimo Puig ya ha avanzado que el día 4 de mayo se celebrará la última reunión interdepartamental en la que se esbozará el futuro de la Comunidad y de España.